Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no nos olvidamos, ustedes se enviaron a Ayuso y a Aznar, oficiales de una suerte de Hernán Cortés 2.0, a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ellos fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo, les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón. Es decir, un liberalismo social, republicano, abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, pues pretendan asaltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía, fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero, por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Relaciones comerciales justas de igual a igual, todas.